Hola a todas las personas que me siguen a nivel mundial, nuevamente para ustedes mi nombre es Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia y nuevamente mostrándoles desde donde estoy sacando los materiales para todos ustedes, desde este cementerio abandonado, desde aquí tengo mi altar para que todos ustedes sepan, desde aquí, desde este altar estoy haciendo los trabajos de amar de amor para todos ustedes para todos ustedes estoy trabajando desde aquí, no solo amarres de amor, ligues sexuales, retornos de pareja, rompimientos de pareja todos los trabajos de prosperidad, salud, dinero, amor, todos los estoy haciendo desde este hermoso altar, desde este hermoso paisaje, desde este hermoso cementerio estoy logrando que todos ustedes logren sus objetivos, logren sus ideales, que no todo quede en deseos sino también en materializar todo lo que ustedes están necesitando porque yo tengo el poder, el conocimiento y las ganas de ayudarlos, desde aquí estoy extrayendo todos los materiales porque yo quiero cambiar su vida para siempre, desde ese preciso momento en que empecemos a trabajar así que ya es hora de que ustedes visiten mis páginas web, visiten mis tiendas online, se empapen de que es lo que estoy haciendo para todos ustedes porque yo quiero cambiar su vida desde ese preciso momento en que empecemos a trabajar recuerden, recuerden queridos amigos, amigas a nivel mundial que aquí el único límite es su imaginación gracias gracias